Muy buenas gente y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso les traigo un video al cual mucho les interesará. Como ya saben hace un buen tiempo que nos fue un video sobre las Kintichisas, así que en este caso vamos a hablar tanto de las Kintichisas como de su autor. Ya que hace poco se conoció que el creador de las Kintichisas, que por si no sabían el nombre es Negi Haruba, confirmó en una entrevista que ya se encuentra trabajando en su siguiente manga y que este se publicará en la Weekly Journal Magazine y que quiere que sea de al menos 30 volúmenes. Para que tengan una idea, las Kintichisas estuvieron saliendo por 3 años, desde 2017 hasta 2020 y contaron con un total de 14 volúmenes. Lo que quiere decir que en este caso Negi lo que quiere hacer es duplicar la cantidad de volúmenes y por lo tanto también la cantidad de tiempo. Así que su manga probablemente dure unos 6 años dependiendo si se publicará semanal o como lo hará. Independientemente de esto, de qué se trata este nuevo manga que él va a crear. Bueno, a día de hoy todavía no tenemos confirmada la historia como tal. Lo único que sabemos es que este manga no se va a tratar de romance y tampoco va a ser algo relacionado a las Kintichisas o por lo menos todavía no lo ha mencionado. Prácticamente lo que va a hacer el creador es hacer una nueva historia en la cual no sabemos si estarán involucradas las Kintichisas o no. Tal vez que sí, hay muchos ejemplos de autores que crean nuevas historias que a pesar de que no sean secuelas o no tengan mucho que ver con su anterior manga, sí que ponen alguna referencia a ese manga anterior que hicieron o tratan de alguna manera de seguirle el ritmo. En el caso de Negi, como mencionó, las Kintichisas ya acabaron, por lo tanto no tiene nada más que mostrar de este manga. Así que para las personas que veían la probabilidad de que haya una secuela al manga de las Kintichisas, en la cual nos mostraran cómo había evolucionado Futaro y la relación con quien ganó, que no voy a decir, pero seguramente el 100% de los que están viendo este video deben saber quién fue la ganadora. O quién sabe si no podría haber hecho algún otro manga mostrándonos si tenía hijo Futaro o no. Pero bueno, tristemente parece que este no va a ser el caso. Negi optó por una historia completamente nueva, la cual como mencioné puede que no tenga nada que ver con las Kintichisas. Tampoco como digo, no creo que nos podamos esperar un Boruto o algo así en este caso. La historia a su vez no va a ser como mencionó de romance, por lo tanto, quién sabe a qué género irá. Si se publicará en la Weekly Shonen Magazine, es probable que no sea Shonen. Podría ser un Seinen perfectamente. Y tomando en cuenta el dibujo de Negi, es probable que se vaya para estos lados. Así que bueno, esto es todo lo que tenía que decir para el video de hoy. Llevamos una racha de 3 videos seguidos, la verdad, ni yo me lo creo. Muchas gracias a las personas las cuales están apoyando cada uno de estos videos. Mañana les traeré otro. Y para los que no me siguen en Instagram, mencioné ahí que voy a estar subiendo video diario hasta el domingo en lo posible. Y ya luego sí volveré a lo normal, pero por mientras quiero activar un poco el canal. Así que para las personas que no se habían enterado que volví y para otras personas las cuales no están suscritas, les recomiendo que se suscriban. Para que así puedan ver cada uno de estos videos que voy a subir en esta semana, que van a venir muchos interesantes. Tanto como este, como otros más que a su vez me estuvieron pidiendo. Tanto por Instagram como por los comentarios de YouTube. Así que muchas gracias por eso. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.